Hola, soy José Adiak Montoya, novelista nicaragüense y estoy contento de estar acá y los invito a buscar mi libro El país de las calles sin nombre. Hoy tengo el gusto de entrevistar a José Adiak Montoya, un joven escritor nicaragüense que fue nombrado en una lista muy especial de Granta, donde se incluyeron 25 jóvenes escritores iberoamericanos y él fue uno de los primeros, desde luego. Autor del libro del que ahora vamos a hablar, que se titula El país de las calles sin nombre. José Adiak Montoya. La revista Granta escogió a 25 escritores de Iberoamérica como los mejores del presente. Tú estás en esa lista. Sí, fue un gozo. Se recibe con muchísima alegría. Número uno, es una caricia al ego, digamos, también, ¿no? Pero también es resultado de mucho trabajo y del reconocimiento de ese trabajo que llevo haciendo ya por algunos años. Para mí, que fuese parte de Granta, que hizo esta lista la primera vez hace 10 años para escritores en español, contando con autores que yo admiro muchísimo, estar ahora incluido en esta década, pues ha sido, fue una sorpresa, fue grato, ha significado muchísima atención también, muchísima curiosidad por la obra de cada uno de los autores. Y creo que lo más valioso ha sido también el hecho de que me ha hermanado con otros autores de diferentes países, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Algunos que ya conocía en persona, pero el hecho de saber quiénes eran estas 25 personas, el hecho de poder conocerlas, pues ha significado de cierta forma también eso, qué ganancia dentro de la literatura, ¿no? El hecho de conocer personas que sean valiosas. Paralelas a tu trabajo. Exactamente. Colegas y también personas paralelas al trabajo. Entonces, para mí sí ha sido un completo honor estar en esa lista de Granta. ¿Y cómo ves a las escritoras mujeres? Pues las veo y las leo con absoluto asombro, como creo que todo el mundo lo está haciendo de unos años para acá. Para mí, la literatura siempre significa el espejo de la vida misma y del mundo mismo. Y creo que nos hemos tardado demasiado en darnos cuenta lo que tenía que decir la otra mitad de este mundo, ¿no? Para poder completar y saber de la literatura de cómo se ve desde el otro lado, ¿no? Para darnos una idea de universo como tal. Y tengo amigas increíblemente queridas que admiro un montón y escritoras que sigo con el mismo asombro que lo está haciendo no solo la industria editorial, sino lo más importante, los lectores y las lectoras. Has leído, obviamente, escritores internacionales, pero en cuanto a los iberoamericanos de generaciones pasadas, ¿cómo sientes su literatura? ¿La sientes anticuada, advergentada o no? No, no, para mí nada, ni siquiera iberoamericanos ni de otras latitudes. O sea, precisamente yo creo que la literatura está ahí también y los autores están ahí para dar testimonio de su tiempo, ¿no? Y a mí me interesan también los tiempos pasados, ¿no? Saber de dónde venimos, el resultado, por qué somos el resultado de lo que somos. Y precisamente a través de leer autores de otras décadas, siglos, si quieres, puedo darme una idea precisamente de dónde estoy parado, de qué tradición vengo, de a dónde quiero llegar y saber qué se ha dicho y cómo se ha dicho. Y leer por detrás de las páginas, ¿no? Leer entre líneas y saber las costuras con las que grandes maestros, maestras, precisamente hilaron estas historias que han sido parte no solo de mi vida, sino de la vida de tantas personas que me han precedido, ¿no? Y además supongo que saber que la literatura no empieza con una generación, que hay un pasado que los ha traído a ustedes. Sí, sí, exactamente. Sí, es lo que te digo. Somos resultado precisamente de esas tradiciones. Y está bien también, o sea, no tengo nada en contra de la gente que rompe la tradición también, ¿no? La gente que tiene ese momento de quiebre con respecto a la literatura que ha leído y lo ha formado, ¿no? Que bien lo hizo Fuentes con la religión más transparente, ¿no? El hecho de traer la ciudad y el modelo de coral de urbe moderna a la literatura latinoamericana que no se había hecho antes, ¿no? Entonces, precisamente se beben las tradiciones también para poder modificarlas y para poder avanzar dentro del contexto que nosotros tenemos como especie, como seres humanos. ¿Y has leído europeos, rusos, franceses, ingleses, italianos, checoslovacos? Claro. ¿También? Claro. Es que para mí también ese es un privilegio de la lectura y la literatura, precisamente. El hecho de poder estar invitado a conocer otras realidades que no son precisamente las que uno conoce, ¿no? El hecho de poder viajar en el espacio, no solo en el tiempo, también en el espacio a través de la literatura y ver cómo tal vez cosas que para nosotros son relativamente simples o sencillas, significan absolutamente otra cosa o tienen un ritual absolutamente distinto en otra latitud, ¿no? En Japón, ¿no? Eso a mí me encanta, ¿no? Yo creo que la literatura, aunque suene a lugar común, tal vez los lugares comunes a suerte, a fuerza de contener verdades que se vuelven lugares comunes. Y pienso que la literatura es realmente la mejor máquina de viaje. La palabra. Sí, claro. ¿Comenzaste muy joven o muy niño, adolescente a escribir? Desde que tengo memoria es lo que estoy haciendo. Comencé a escribir desde que pude comenzar a escribir, ¿no? O sea, yo aprendí a leer y escribir en primero de primaria y es a lo que me sigo dedicando hoy en día, ¿no? A leer y a escribir. Supongo que para escribir, desde luego, tienes que ser disciplinado. Pero para la lectura, ¿cuántas horas, voy a decir, al día tomas? Leo todos los días, pero no soy tan disciplinado. A veces, digamos que la vida cotidiana y las funciones sociales y la vida social como que interrumpe todo eso. Entonces, a veces tengo que hacer muchas otras cosas. Pero cada momento que pueda tener este espacio libre siempre está para la lectura. Me encantaría poder decir, no, de 8 de la mañana a 12 del día nadie me moleste porque es mi hora de lectura. Pero no, no es así. Leo en cada espacio que tengo. Pero la vida siempre está en altos y bajos. Entonces, ¿es lectura de placer, de curiosidad o también de información por lo que estás tú preparando? Bueno, cuando estoy escribiendo un libro, cuando estoy escribiendo una novela, sí tengo, obviamente, cierto material que tiene que ver directamente con lo que estoy escribiendo, ¿no? Tengo que hacer investigación, tengo que leer sobre el tema en el cual estoy centrado. Y entonces, esa es una lectura que, si bien también es placentera, tiene algo de obligación, digamos, ¿no? Y la lectura de placer absoluto, pues, obviamente, como bien lo dice la palabra placer, es la que más disfruto. Cuando de verdad me leo un libro que digo, lo voy a leer porque sí quiero leerlo, porque quiero entrar a esta historia, a esta vida, a este mundo. O a ese escritor. O a ese escritor o a esa escritora, claro. La vida de los escritores es francamente de trabajo, pero placentero. Sí, claro. Es el trabajo que elegimos. O sea, por voluntad, por voluntad estamos ahí, por voluntad se tiene que seguir haciendo. Yo pienso que si una persona no siente... O sea, sí puede ser un oficio agridulce también, porque también se padece escribiendo. Pero si el placer no sobrepasa ese momento agrio del luchar contra un texto y salir victorioso y sentir que lo hiciste bien, ese es un placer que es indescriptible. Y pienso que si alguien no está completamente convencido de que ese placer es el placer máximo a través del fuego, pues no debería dedicarse a la literatura. ¿Cuándo sabes que sí estás en lo que buscabas? ¿Qué sientes? Creo que precisamente cuando te genera ese placer del que hablaba, esa satisfacción de releer algo que escribiste, de dejarlo reposar y luego releerlo y saber que todavía funciona más allá del enamoramiento inicial que tenía sobre un texto. Entonces en ese momento uno puede tener la sospecha, porque siempre es una sospecha cuando viene de uno, de que sí logró algo bueno. Luego viene precisamente darle a leer ese texto a los amigos, primero, a los amigos en los cuales uno confía y en cuyo criterio literario confía. Porque una cosa es confiar en un amigo y otra cosa es confiar en su criterio literario. Entonces a la gente en cuyo criterio literario confías y que te digan que has salido victorioso de esa batalla, pues ahí está el primer indicio. Y luego ya vienen las batallas contra el editor y la editorial. Has estado en España, en Casa de América, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te invitaron en qué momento de tu carrera? Ah, bueno, estuve el año pasado, de hecho, en Casa de América, precisamente en el Festival Centroamérica Cuenta que dirige Sergio Ramírez. De hecho estuve con Sergio en Madrid hace un año. Esa fue la última vez que estuve por allá y bueno, es un privilegio. Casa de América creo que es un espacio absolutamente imprescindible para todas las personas de este continente que están en Madrid o en España. Y en tu paso por Francia, ¿cómo fue? Absolutamente provechoso. Me dio toda la oportunidad de poder escribir una novela en la que estaba trabajando. Fui precisamente para eso, para escribir esa novela. Estuve en la casa, estuve de residente en la casa para los escritores extranjeros en Francia, cerca de Nantes. Y luego estuve en París un par de meses también, aprovechando al máximo precisamente el espacio para la creación de esa novela. ¿Qué novela fue? Se llama Aunque nada perdure. Es una novela que está basada en la vida de una escultora danesa nicaragüense que se llama Edith Gron. Entonces fue investigar mucho sobre su vida y ya cuando llegué a Francia, ya tenía toda la investigación, llegué a Francia no solo a sentarme, a ya trabajar en el texto. Y regresé de San Nacer y de París, de hecho con más páginas escritas de las que pensaba, las que tenía planeadas escribir durante toda esa residencia. Es una vida bien interesante la de los escritores, sobre todo los que triunfan, porque yo creo que los que luchan mucho por llegar a tener una voz reconocida, pues no siempre sucede. Es la vida que me tocó y la vida que elegí. O sea, a veces cuando te preguntan si le hubieses hecho caso a tu sueño de niño, ¿qué serías hoy? La respuesta siempre es escritor. Es lo que siempre quise ser, imitar a esos autores que me hacían soñar y viajar cuando era niño. Tú me preguntabas sobre Armando Morales, el gran pintor nicaragüense y que ahí está la obra que hizo con Carlos Fuentes, que es un gran retrato. Armando Morales es uno de mis pintores nicaragüenses predilectos. Fue muy, muy reconocido. Lo sigo mucho, pues hasta su muerte, pues lo seguí mucho. Nunca tuve el privilegio de conocerlo o de hablar con él. Pero Carlos Fuentes, siendo un escritor que yo también admiré toda la vida, pues creciendo, yo sabía, ya no recuerdo cómo, que Morales había hecho un retrato de Fuentes. Y lo busqué en internet, el retrato, y le encontré precisamente este cuadro que está acá. Pero yo no sabía que estaba aquí en tu casa y para mí ha sido una sorpresa hermosísima porque es un cuadro que he querido ver los últimos 20 años y encontrarlo acá ha sido muy hermoso. Yo creo que es muy Fuentes. Tiene un ojo bueno y un ojo malo. Quiero decir que veía de acuerdo con como él era, me parece, ¿no? Me gusta mucho. Y la luna. La luna que es un espejo. Sí, exacto. Jugó muy bien su atmósfera armando. Él vivía en Londres y nosotros también. Y así fue como lo conocimos. Y es un gran pintor. Es muy famoso y sí, muchos cuadros de él se han vendido por mucho dinero. Está en galerías en Nueva York, en Londres, en diferentes partes del mundo. Es uno de los pocos casos de mucho éxito internacional en la plástica nicaragüense. Me da curiosidad un libro que yo que no he leído, pero su título me interesa, me divierte, porque es infantil. El rojo, el aullido del bosque. Sí. Háblame de ese libro. Ese libro es un libro que escribí. Es una novela corta, de hecho. La escribí ya hace algunos 10 años, una cuestión así. Y es precisamente una recreación del cuento de Caperucita Roja, el cuento medieval prácticamente basado en el de Perrol. Pero lo que quiero hacer es llevarlo a la modernidad precisamente e intentar que tenga el impacto que pudo haber tenido el cuento original cuando se hizo y la intención con la que se hizo. Que era precisamente alertar de las peligrosidades que existen en el mundo para la corrupción de almas inocentes. De eso trata Caperucita Roja. Entonces el bosque es el mundo y sus peligrosidades y el lobo es precisamente personificado, es la maldad personificada que quiere hacerte daño. Y entonces trata en un contexto urbano, precisamente de una niña que tiene que visitar a su abuela. Se escapa de casa para visitar a su abuela que está enferma, nunca ha estado en la ciudad antes. Y al atravesar esta ciudad cae como prisionera, digamos, de una banda de trata de personas. Y el personaje del cazador o el leñador, dependiendo de cualquier versión que se vea de Caperucita Roja, pues es un periodista que está infiltrado justo en esta banda de trata de personas. Es quien eventualmente, no quien la rescata como en el caso original, sino que hay un personaje ahí que aparece, que es realmente quien la va a salvar, que es un personaje femenino también. O sea, el cazador solo está narrando, realmente es la niña misma quien logra su propia salvación. Entonces quise como ponerlo en ese contexto moderno. En la época moderna. Sí. Fantástico, lo voy a buscar. Oye, y nunca estuvo vestida de rojo. Sí, siempre tiene una chamarra roja con una... ¿Con su capucha? Con su capucha, sí. Ahí hago el pequeño guiño, precisamente. Sí, qué bueno, qué bueno. No es muy bonito esto, porque, por ejemplo, con Pinocho se hace lo mismo. Exacto, sí, sí, sí. Pinocho y Caperucita Roja, pues son personajes de todos los que hemos sido niños. Claro, y realmente con historias devastadoras. ¿Qué efectos causa el autoritarismo en un país como el tuyo? Pues causa, yo creo que la depresión colectiva de toda la nación. El hecho de que millones de personas sean regidas por la voluntad de un solo ser humano me parece absolutamente delirante. Y más cuando ese ser humano precisamente vive en el delirio, vive en una especie de burbuja donde todavía cree que la Guerra Fría está vigente y que el mundo lo está amenazando a él. Unas paranoias que no tienen ni pies ni cabezas. Entonces creo que el autoritarismo es precisamente eso. Es el hecho de lo que me ha llevado a estar acá, de lo que me ha alejado de mi familia, de lo que me ha alejado de mis amigos. Y que contar mi historia es lo mínimo que puede existir sobre las miles y miles de historias mucho más dramáticas que las mías que existen en un país como el mío, regido por un régimen autoritario y un señor y una señora que hacen todo a su voluntad. Y una señora. Eso no pasa mucho, ¿verdad? No es muy común. No es común porque no puedo recordar yo a una pareja como esa. Evita Perón, ¿sería un caso? No, creo que no porque nunca ejercieron el poder al mismo tiempo. Bueno, murió muy pronto. Es una cuestión muy curiosa, ¿no? A mí generalmente cuando lo cuento la gente solo lo relaciona con esta serie de Netflix de House of Cards. Ah, bueno. Donde ella sí es la vicepresidenta y todo, ¿no? Sí. Pero en este caso lamentablemente sí es real. Y ella ejerce un poder creo que mucho más grande que él, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que él precisamente ya como que lo descongelan y lo ponen solo para los desfiles militares y saludar el Día de la Revolución. Pero ella sí está activa todos los días. Ella habla todos los días al mediodía contando los progresos del gobierno, el estado del clima o hasta anunciando qué telenovela se va a comenzar a transmitir. A ese grado. Y pienso que maneja precisamente el poder a través de la juventud sandinista, a través de los ministros y las ministras. Es precisamente ella quien define cuál es la agenda de Nicaragua. Y tiene un profundo recelo por los escritores y los intelectuales. Porque Rosario Murillo toda su vida intentó ser poeta y nunca llegó, digamos, a un mediano éxito como poeta, ¿no? Entonces ella siempre resintió mucho a Ernesto Cardenal, a Sergio Ramírez, a Yoconda Belli. Y por eso es que los terminó persiguiendo a todos, ¿no? ¿Cuál es un escape positivo para el nicaragüense? Esa es una pregunta, Silvia, que yo creo que nos hacemos seis millones de nicaragüenses todos los días y estamos colectivamente intentando encontrar esa respuesta. Ahorita ellos son los que tienen las armas y los que siembran el miedo y por lo tanto son los que se manejan en el poder. Los que han aplastado cualquier ápice de descontento de la población. Yo creo que por el momento lo que necesitamos es atención de diferentes sectores de la comunidad internacional. El hecho de que se ponga sobre la mesa el hecho de Nicaragua como un ejemplo de peligro para lo que podría pasar en diferentes países de Latinoamérica también. Háblame de la cultura, el estado de la cultura en Nicaragua, en Managua. Pues lamentablemente ahorita yo sé de ciertas personas que están allá resistiendo, porque esa es la palabra, allá se tiene que resistir. Está resistiendo y haciendo ciertas cosas, pero los espacios cada vez se cierran más, precisamente por este autoritarismo del que hablamos. Mientras hablamos, hace pocos meses Ortega y Murillo mandaron a clausurar la Academia Nicaragüense de la Lengua, el Centro Nicaragüense de Escritores. Les han quitado la personería jurídica precisamente porque, como en todo régimen autoritario, la palabra y la literatura siempre son un peligro que los amenaza. Entonces, ahorita imagínate, el conglomerado de diferentes academias de la lengua, la mexicana incluida, se pronunciaron con comunicados ante el asombro de algo tan ruin como clausurar la Academia Nicaragüense de la Lengua, por ejemplo. El Centro Nicaragüense de Escritores, que era un espacio precisamente de difusión, de publicación. Una de las pocas editoriales que funcionaba en Nicaragua para escritores y espacio de presentaciones de libros y de actos culturales ya fue clausurado también. Entonces, la cultura, ejercer la cultura, ejercer la literatura, ejercer el arte es de verdad un acto de peligrosidad y admiro mucho a las personas que desde adentro todavía están resistiendo. Son pocas, pero valiosas, porque la mayoría ha tenido que salir del país y ejercer todo esto desde afuera. ¿El cine? ¿Cómo ha sido el cine nicaragüense? Bueno, esa es una pregunta que me gustaría que contestaran amigos cineastas, la verdad. Pero, precisamente por ser una nación muy pobre, con muy poco presupuesto para muchísimas cosas, sobre todo para la cultura, que es la que más padece, digamos, los presupuestos generales de la República. Y el cine es precisamente el arte más caro para poder producir, ¿no? Se ha hecho muy poco. Entonces, o sea, estamos hablando que probablemente en 30 años solo se han hecho dos largometrajes en Nicaragua. En los 80s, sí, durante el primer periodo de la Revolución, como que sí hubo toda esta aura muy impetuosa de promover el cine y la cultura. Y se creó el Instituto Nicaragüense de Cine, que es INCINE, y se hicieron muchos cortos y tal vez un largometraje. Y luego, pues, todo se ha quedado en papel mojado, aunque sé también de mucha gente muy valiosa que ha tenido que salir también para hacer cine. Que son nicaragüenses y que han hecho cine desde afuera, ¿no? Entonces, creo que ese es el estado actual. Ahorita somos un país que está en pausa con respecto a la cultura. ¿Cómo llegaste a México? Pues llegué a México precisamente, de cierta forma, empujado por todo el drama que estaba ocurriendo en 2018 en Nicaragua, por toda la persecución, por todos los atropellos que estaban ocurriendo. Y llegué a México y elegí México precisamente porque es un país al cual le tengo enorme cariño, que ya conocía y había visitado muchas veces para diferentes cosas, ferias o promoción de libros. Entonces, ya aquí tenía una cama, digamos, una cama, un colchón social de gente, contactos profesionales. Y siempre pues admiré a sus escritores, al medio, al cine, a todo lo que conforma esta nación enorme. Entonces, sí fue también una elección de mi parte de saber si me tenía que ir a un lugar. Pues México tenía que ser ese lugar y estoy aquí, estoy contentísimo y la verdad quiero estar aquí y no me quiero ir de México. Muchas gracias, José Adiak Montoya, por esta entrevista, por esta conversación con un joven escritor iberoamericano. Hasta pronto. Al contrario, muchísimas gracias Silvia por esta oportunidad de charlar contigo y por supuesto por la oportunidad de estar acá en tu casa. Con José Adiak Montoya, joven escritor nicaragüense, al que le gusta mucho vivir en México, Silvia Lemus. Gracias, José Adiak Montoya.